muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos en otro capítulo más de jenshin impact y el día de hoy pues bueno chicos se ha cumplido una de las profecías del gran big del gran vir recuerdan que en algún momento yo os dije que en mawika pues prácticamente iba a lo dije de broma pero igual como digo así lo he dicho muchas veces pero ya veo que al final si voy cuadrando ciertas cosas con el juego y no porque yo sepan inicial y que ni nada pero bien vamos a hablar de este vídeo de mawika a qué me refiero con esto bueno igual ya me salté a la parte que me llamaba la atención bien por ahí nos comentaban o nos comentan que vamos a tener a la mom y motorista vale en este caso mawika la cual pues bueno va a tener cierta habilidad para moverse por toda la región de natal yo lo único que espero este link es que llega a completarse es básicamente que mawika puede hacerlo fuera de natal porque al parecer también se va a ver ligada al flojito pues obviamente sabemos que ya nació en natal vale básicamente en los retoños verdes aunque no es de los retoños verdes eso su poder si no es de fuego pues al parecer va a poder moverse si bien moalán y ya se mueve sobre el agua la china se mueve en la tierra por así decirlo que ni que en el aire vale ella no al parecer no va a poder volar y no va por volar porque pues bueno ya sería mucho lo que hacía pero si se vuelve un personaje que se puede mover o transportarse inclusive mucho más rápido que llegan supongo que será un buen personaje para exploración además de eso por ahí hayan salido otros datos vale entre los cuales viene como tal su kit lo que pudiera ser su kit ya habíamos hablado de esto en otro vídeo pero bueno en las 5.3 se sigue confirmando que me ubica va a ser hasta las 5.3 esto qué quiere decir en este caso vamos a tener que va a tener básicamente su mayor kit en la lo cual viene bien porque no vamos a tener que depender como tal de la recarga de energía falta ver qué tanto tiempo le van a dar de activación a las habilidades por lo general los que van los arcontes son 10 12 segundos más o menos lo que se le da tampoco es que se les dé muchísimo tiempo de reactivación de habilidades y así como a furina vale se le va a poder apretar dos veces recuerden que en el caso de furina vale tenemos este cambio de aquí que es cuando presionamos mantenemos presionado la e vale pues en el caso de ella va a ser algo similar a esto vale va a poder cambiar entre una y otra habilidad pero éstas van a consumir night sol y quiero decir con esto que volviendo a lo de la a lo de la motocicleta que bueno mucha gente se alocó ya están hablando de la moto mami que se pusieron de apodo la moto mami a la pobre a la pobre maúica al final yo no un personaje que termine gustándome mucho pero sí que tiene cierto olor bastante bonito vale sobre todo el sacrificio que hizo pero volviendo nuevamente a esto si nosotros presionamos una vez el botón vamos a invocar una colaborativa ataque qué quiere decir esto que puede ser que así como lo hace en el caso de este como se llama de chiori para que yo no recuerdan a chiori voy a ver si la tengo por aquí activa ya la tengo vale que básicamente lo que hace chiori es que cuando activa la habilidad vale cuando hace esto y le presionas pues cambia el personaje vale pues prácticamente puede que termine haciendo algo similar donde termine pasando su daño a otro personaje y que ese personaje sea el que meta el daño así que probablemente a eso se refiera cuando diga de presionar solamente ahora si mantenemos presionado el botón vale decir apretado pues probablemente aquí nos comentan que se va a imbuir en piro además esa emisión en piro quiere decir que será como el señor de look vale que pues prácticamente activa su habilidad o su ultimate y cuando pasa cierto tiempo pues él termina metiendo ataques de tipo piro lo cual viene bastante bien recuerden que ella es un personaje tipo de look con una espada grande o claymore si usted se la quiere amar con lo cual pues bueno estará metiendo daño de su elemento lo cual también la convierte en un dps solamente por esa habilidad porque ya va a poder estar aplicando el elemento y haciendo como si fuera un diluc para comparaciones más fácil lo que hace un diluc vale metiendo fuego 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 y la chingada lo cual viene bastante bien ahora en el caso de la q o el ultimate pues sí que me deja un poquito pues no sé frío vale porque no entendido muy bien cómo funciona pero bueno recuerden que usted lo tiene mejor que yo haya bajito en la cajita de comentarios pues bueno puede terminar funcionando bastante bien en el caso de la ultimate habla de que va a ser un single hit es decir un solo golpe como una última similar no sea la a la no se me ocurre a alguien ahorita en este momento vale donde haga un ataque cortado y ya está eso es todo pero pero comenta que va a ser aproximadamente un buscada pero va a ser uno aproximadamente cada dos segundos cuántos terminará haciendo no sabemos a qué se refiere con uno cada dos segundos puede ser que a lo mejor nosotros no lo controlemos a lo mejor de una habilidad en el campo después de pegar su primer hit a lo mejor hace un golpe de hit vamos a poner por aquí a diluc para que lo probemos vale porque usted me entiende de que estoy hablando señor diluc venga usted por favor o pues bueno me imagino que con lo de diluc bueno cuando cuando vaya a poner su elemento pues será algo es como esto vale y en lo del one hit me imagino que posteriormente de que ella active la habilidad subamos que este es el ultimate activa el ultimate hace su golpe y posteriormente esa le saldrá algún aura o le saldrá algo similar con lo cual cada dos segundos va a estar pegando para algo similar puede ser como lo de ella me imagino por ahí comentan también volviendo a esta información la última que tenía aquí que más ubica probablemente sea una versión pro max de de ella vale que es eso de pro max de de ella bueno recordemos que de ella vale cuando tiene tiene su habilidad vale precisamente tengo el último y qué bueno pues hace esto ya ya está y dejar algo ahí con lo cual pues bueno podremos pegar con su elemental vale me imagino y no estoy seguro si las dos habilidades podrán cambiar no sé si al apretar también se podrá dejar en este caso la habilidad recordemos que al apretarlo se invoca una colaborativa attack que puede ser algún campo también podría ser que deje un campo y al mantenerlo pues vamos a consumir night soul spirit y con ello pues estaremos pegando con el elemento también ahora en cuanto a lo del ultimate puede ser algo similar a esto vale pago hago un golpe y de ahí siga pegando cada dos segundos vale lo cual prácticamente sería como como de ella así que si termina siendo una de ellas y en este caso más ubica si termina haciéndolo bien porque no creo que lo haga mal ninguna arconta hasta ahorita lo ha hecho tan mal salvo 20 y que bueno a 20 y le ha ido mal por el caso de kazuha pero tampoco es que 20 sea un mal personaje aún así dentro aún con todo y kazuha que la mayoría de gente lo prefiere 20 y sigue teniendo su nicho muy bueno como un buen personaje así que nada chicos esto es lo que sabemos ahorita de la moto mami así que si ya vieron la portada pues denle like comenten compartan que yo también quiero saber sus opiniones gracias a todos los que han estado comentando chicos por ahí varia gente me ha comentado sobre los vídeos de los cinco de los cinco caballeros vale y también nos han comentado sobre de que por qué por ejemplo el inas básicamente era new billet chicos hay que leer un poquito de lore vale el inas es creación de oro vale sí que viene del espacio oscuro vale en este caso el abismo por así decirlo y lo creo a raíz de algo eso tampoco número 0 la mañana otra vez para informarme bien porque si me dejaron con la duda de eso pero bueno no tiene que ver con el vídeo solamente lo comento está bien que lo comenten siempre y cuando sea en voz de respetar mi opinión y si estoy mal pues bueno díganmelo de manera amable y creo que todos somos seres humanos no podemos equivocar así que nada chicos nos vemos la próxima por cierto chicos no se nos olvide que el mes que viene el día primero de octubre vamos a empezar a tener nuestro evento de mejora un personaje que persona que va a ser en este caso para todos aquellos que tengan una amber pues por ahí vamos a usar a ver quien tenga la mejor amber por ahí yo voy a sacar un vídeo de esto pero voy dando repito con esto quien tenga la mejor amber mejor armada no contando constelaciones sino prácticamente full artefactos pues a esa persona a lo mejor le vamos a regalar una bendición dar o un pase de batalla ya os explicaré más adelante que tendrá que ver completamente este evento y nos veríamos en otro vídeo bye bye